¡Bienvenidos a Disney Tokio! ¡Bienvenidos a Disney Tokio! Una de las ventajas que encontramos al venir a Disney en la época de Halloween es que puedes venir caracterizado única y exclusivamente con personajes de Disney. ¡Es muy divertido! Chicos, les puedo asegurar que ni en el mejor campo de golf que he estado, el pasto está tan cuidado como lo está aquí en Disney Tokio. ¡Vean nada más! ¡Sorprendente! Hubo alguien que en México antes de venir aquí a Tokio me dijo, no vale la pena que vayas a Disney si lo tienes a tres horas aquí en Los Ángeles. Pues la verdad es que no vale la pena que vayas hasta Tokio para ver Disneylandia. Sí me queda claro que Disneylandia siempre será Disneylandia, pero Disney Tokio, amigos, esto es muchísimo mejor. ¡Muy! ¡Esto sí está muy de miedo! Nos habían dado un boceo de que aparentemente el desfile se iba a cancelar por cuestiones de clima. Sin embargo, la gente permaneció aquí sentada y pues el desfile va. Entonces vamos a esperarlo. ¡Esto sí está muy de miedo! ¡Esto sí está muy de miedo! No nada más las de mantequilla con sal. Vamos a encontrar con palomitas de leche con chocolate. ¡Miren nada más! Lástima que no lo pueden oler, pero huele delicioso. ¡Oishí des! Otra cosa padre que podemos ver aquí en el Disney Tokio es que puedes entrar al Castillo de la Princesa. En los otros parques como Orlando y California, el acceso al castillo prácticamente no lo hay. Tal vez en algunos eventos especiales, pero algo así como abierto al público no es posible. ¡Gracias! 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 Y ahora amigos, este juego que es el Star Tours aquí en Tokio no es tan popular! Miren, está completamente vacío. Dice que vamos a hacer una fila de cinco minutos únicamente. Eso es sorprendente porque mucha gente ha dicho que aquí en Disney Tokio lo que más prevalece son las filas largas. Yo creo que tuvimos muchísima suerte porque hoy al parecer no es un día tan concurrido ¡Wow! ¡Órale güey! ¡Halloween, Halloween, 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 Halloween! Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see, it's our world of Halloween, oh this is Halloween, this... You're a smover Merlin, oh, this is Aah... A smover Merlin estás, yeah! I'm too Emaní, oh, this is a smover Merlin. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!